La historia de nuestros antepasados, las danzas rituales, la alegría de nuestra gente, las leyendas y los personajes de nuestra tradición oral, todo a través de la danza y la música. Ballet Folclórico Nacional, 34 años de ser el orgullo de nuestra tierra. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Secretaría de Cultura de la Presidencia.